Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la imagen ha cobrado mucha importancia en el hombre. Debemos saber elegir, combinar y conocer los trucos para vernos bien todo el tiempo, incluyendo por supuesto las ocasiones informales. Olvídate de que en un look informal todo vale. Saber vestir bien se convierte en algo primordial dependiendo de cada circunstancia. El primer paso que debemos tener claro para vestir bien es tener en cuenta nuestro tipo de cuerpo y en segundo lugar, nuestro estilo de vida. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos cuáles son las reglas para vestir bien informal. 1. La camiseta debe quedarte a la medida. En cada momento, debes cuidar el largo de tu camisa o playera. Saberlo con exactitud puede ser complicado, pero solo es cuestión de fijarse en un pequeño detalle. Levanta los brazos y si al hacerlo notas que parte de tu estómago queda al descubierto, entonces necesitas al menos una talla más grande. Ahora, también es importante el largo de la manga, ya que normalmente debe quedarte justo en medio del hombro y el codo. 2. Aprende a complementar. Para vestir bien informal, es ideal saber complementar. Para esto, no debes llevar siempre tu mejor ropa. El secreto está en saber combinar. Si llevas puesto un pantalón informal, que incluso puede estar algo desgastado, combínalo con una camisa de vestir que se vea nueva o casi nueva. O viceversa, si llevas un pantalón formal que esté en muy buena calidad, combínalo con una playera tipo polo. De esta manera, lograrás complementar tu outfit y aunque no lleves tus mejores prendas, lograrás verte siempre bien. 3. Cuida el tipo de prenda. Para empezar, debes evitar usar cualquier prenda, ya que es común pensar que como el look es informal, puede usarse lo que sea y combinarlo como sea. Debes evitar usar prendas demasiado formales, como corbatas y moños, o usar totalmente un look formal con zapatos, aunque lo combines con algo más casual. Es preferible usar tenis en todo caso y aprender a combinarlos con un look formal. Pero recuerda una cosa, siempre debes llevarlos limpios. Si no, tu outfit se arruinará por completo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.